Alguna vez compañeros en la selección argentina dirigida por Vilargo. Siete minutos y el primer tanto. Benítez en el tiro de esquina. Benítez va a ser fundamental en el manejo de su zurda para enviar el centro. Bocelli, de cabeza y estudiantes que estaba ganando un a cero. 34 goles en primera para Bocelli. 23 con la camiseta de estudiantes. Al equipo al que más goles le hizo es precisamente Arsenal. La jugada de Enzo Pérez y la tapada de Campestrín. El pelotazo largo. Franco Jara es quien va a recibir. Le gana la defensa de estudiantes. Controla de cabeza. Tapa muy bien al Bill. Será una de las figuras del partido. El reemplazante de Andújar, arquero de la selección argentina. Zelaya ahora de cabeza. La misma fórmula. La zurda de Benítez. La cabeza de un jugador de estudiantes. 46 minutos. Perfecto. El golpe de cabeza del exjugador de Huracán. Y el partido 2 a 0. Urchaga que empezaba a preocuparse. En el segundo tiempo. Cristian Álvarez, de lo mejor de Arsenal. La pelota al área. La tijera de Galván. Sí, Galván ahora con la camiseta de Arsenal frente a estudiantes. Otra vez Álvarez. Que retornó al fútbol argentino. El centro. El centro que va al arco. Y el palo que salva esta vez al Bill. Álvarez, insisto, el mejor de Arsenal. Con un pase filtrado atrás de la defensa. A favor de la llegada de Jara. Y otra vez al Bill. Esto hizo Jara también. Frente a Braña. Álvarez va a ser protagonista de la última jugada del partido con este tiro libre. El cabezazo de Pepino. Y al Bill consagrándose la figura del partido. Ganó estudiantes 2 a 0. 40 después. Y a 50 después.